de manipular la verdad y el mensaje. Juana Rivas fue condenada por secuestrar a unos niños que estaban, por cierto, en unas pésimas condiciones cuando lo cogió la policía. Juana Rivas es una delincuente que un juez y un tribunal la ha condenado. Y esta señora no es que solo haya sido condenada por secuestrar a unos niños, es que, como tú has dicho, cuando sus hijos estaban con ella, uno de ellos recibió abusos sexuales y al padre le quiso implicar en esos abusos sexuales. Cuando no fue el padre penalizado, llegó a utilizar su condición de feminazi hasta tal punto y de forma tan torticera que no solo cometió un delito, sino que quería imputar injustamente otro delito al padre de los niños. Es que esta señora es un demonio con patas que están defendiendo estos señores del gobierno. Es que llega ya un momento que vemos cómo la ley se empieza a retorcer de tal forma que esta gente está creando un Estado paralelo, no respetando el principio de legalidad, que es básico para cualquier democracia. O sea, la democracia no es que salga este par de mamarrachos hablando, la democracia consiste en el imperio de la ley y no crear una ley paralela según mis intereses, que es lo que está haciendo el Partido Socialista y Podemos. O sea, el juez tiene que ajustarse a las normas preceptivas, no a los principios de igualdad feminazis, ni a tonterías básicas, ni a política. No, no, se tiene que ajustar a los hechos. Y los hechos es que esta señora es una secuestradora, que ha sido perfectamente condenada, cumpliendo todo el procedimiento penal hasta el último detalle. Y ahora mismo nos encontramos...